Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el gueto hay party, todo el mundo, everybody Camoflora, safari, está perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, pongan la de Tegu y de ahí Ese culo es de alquilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalles La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Casi la llegué yo Y yo solo sé que montaron